La idea es que vamos a hacer desde la mesa un pequeño informe de cuál es la situación que estamos atravesando específicamente relacionado a la situación de la reforma educativa en el nivel medio. Voy a hacer una intervención yo, una intervención la compañera Sandra, que es la secretaria de nivel medio y técnica y luego la idea es hacer una plenaria, o sea, donde cada compañero y compañera pueda pedir la palabra, pueda realizar preguntas o dar su opinión y estaríamos ya alrededor del mediodía sacando las conclusiones de esta jornada que nos permitan salir de aquí con una política común a aplicar en cada una de las escuelas e instituciones en las que estamos. Así que la idea es que comenzamos con los informes y luego se abriría una lista con todos los que quieran hacer uso de la palabra. Bueno, comenzamos con el informe de la mesa. En primer lugar, decirles compañeros y compañeras, darles la bienvenida, decirles que esta jornada la hemos convocado en un momento especial y particular, estamos en el inicio del año, pero además hoy la conducción provincial de Aten ya en breve debe estar sentándose con el gobierno provincial a firmar el acuerdo, un acuerdo que en nuestra asamblea de capital y en otra fue ampliamente rechazado, pero que por una suma muy pequeña de diferencia por votos en el interior que en algunas asambleas verdaderamente nosotros no controlamos, para que ustedes tengan idea, en la seccional Chocó, que es una seccional muy pequeña, tiene una sola escuela, en un solo edificio funcionan todos los niveles, en esa seccional se hicieron cuatro asambleas, para que ustedes tengan idea de algunas situaciones que se dieron en el plenario que hacen, digamos, son maniobras, entendemos nosotros, que hacen que la conducción provincial haya, digamos, superado al rechazo por 400 votos. Esto, entendemos desde la mesa, no ubica en ninguna fortaleza ni a esa conducción que va a firmar ni al sindicato para pararse ante este gobierno, pero sí entendemos nosotros que al ser una, digamos, un número tan ajustado entre aceptar y rechazar para una conducción que dirige 18 seccionales, los pone en un lugar muy complicado, de ruptura con la base que rechazó, pero además de mucha debilidad para decirle al gobierno que está todo bien en Andén, parece que no está todo bien en Andén, y como lo dijimos en el plenario, evidentemente, cada una de las cuestiones que vaya surgiendo, como el año pasado sucedió lo del Jardín 31, y que eso nos dio la posibilidad de hacer una gran asamblea y de determinar una medida de fuerza, no descartamos que ante la situación, cualquier situación que se dé, o de ataque del gobierno, o de ataque de nuestras condiciones, o de situaciones que se den en instituciones, nos obligue a reunirnos y a tomar definiciones para llevar adelante. Esta situación, digamos, esta jornada se da en esa situación provincial, pero también se da en una situación nacional de avance del ajuste. Nosotros no queremos ser pesados desde la mesa, pero entendemos que todos ustedes son conscientes de que la situación económica está totalmente desmadrada. O sea, lo que compramos hoy, mañana, no lo compramos con la misma plata, porque hay una inflación que está haciendo estragos en el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras y en la calidad de vida de todos nosotros. Esa inflación no solo tiene, digamos, da cuenta de estas situaciones en cada uno de los hogares, sino también en las escuelas. La plata que llegue para el refrigerio no va a alcanzar para nada, aunque tiene un aumento y pasó de 17 a 27 pesos. Entonces, máxime cuando la pobreza y la indigencia está aumentando cada vez más y nuestros chicos y chicas que asisten a la escuela pública son los que están viviendo el hambre y la miseria hoy en cada uno de los hogares y vienen a la escuela con esas situaciones y efectivamente vienen por el pedazo de pan, vienen para comer algo, por una taza de leche también. Entonces, bueno, allí también vamos a tener las dificultades. Y decía que estamos haciendo esta jornada en un momento especial porque en Neuquén particularmente se pretende dar inicio a la aplicación de la reforma este año, sobre todo en la mayoría de las escuelas que tienen que ver con Neuquén Capital, toda la confluencia y las que no están tan alejadas. El año pasado la idea era aplicar la reforma en las escuelas de albergue, septiembre-mayo. Bueno, eso no se pudo hacer tampoco. Y este año pretenden aplicarla acá. El proceso de la reforma, compañeros y compañeras, como lo hemos dicho también hasta el hartazgo, no es una situación de Neuquén, no es una situación de nuestro país. La reforma educativa es un proceso global e internacional que nosotros decimos que atraviesa o se quiere imponer tomando tres ejes particulares. La reforma educativa es, entonces, queremos resaltar esto, un proceso internacional. Los organismos internacionales discuten qué tiene que pasar con la escuela pública en todos los países del mundo. Y son ellos los que determinan la política y metas a cumplir para llevar a cabo en cada uno de los años. Por lo tanto, lo que está ocurriendo en Neuquén no es una cuestión de Neuquén, es una cuestión internacional y la tenemos que dimensionar así para poder analizar cómo nos preparamos para enfrentar esa situación. Decía que la reforma se aplica o ataca o pretende interferir en tres ejes. Uno es el pedagógico. Quieren una escuela donde cada vez se aprenda y se enseñe menos. Una escuela donde muchos hemos escuchado lo que ha significado en otras provincias. Estudiantes que transitan en la escuela media, que terminan el quinto año, pero que no reciben su título porque deben 50 materias. Porque como todo cambia, no importa si vino, si no vino, si aprendió, si no aprendió, transita durante todo el proceso y en quinto año se encuentra con que el título no lo tiene porque debe 50 materias. Esta situación se está dando en muchas provincias donde efectivamente la reforma educativa ha avanzado más que en Neuquén. Pero además, efectivamente se aplica sobre todo en las escuelas públicas, porque en las privadas no. En las privadas sí, allí interesa si aprende o no aprende. Y en las privadas sí se da cuenta en procesos evaluatorios, sí logró los objetivos y los contenidos para pasar de un año a otro. Entonces, el eje pedagógico es fundamental y es un eje que nosotros no podemos perderlo de vista porque nos tiene que permitir hacer unidad con la comunidad educativa para defender la escuela pública. El eje laboral, que es el segundo, tiene que ver con nuestras condiciones laborales. Aquí en Neuquén, como nos hemos plantado muchas veces y no hemos permitido avanzar condiciones laborales por fuera del estatuto del docente, les es más difícil, pero en Provincia de Buenos Aires, en Capital Federal, si ustedes tienen docentes amigos conocidos o si vienen de allí o en el norte de nuestro país, ha avanzado de tal manera la aplicación, digamos, de la reforma educativa que las condiciones laborales que tienen los compañeros y las compañeras no son las que plantea el estatuto del docente. Entonces aparece la figura de los ATR, que son como los delivery que llevan, digamos, los conocimientos a las casas cuando los estudiantes no vienen, los que, digamos, hacen la apoyatura en cada uno de los hogares, que están en negro, que no aportan a la jubilación, que no cobran a Vinaldo, que no cobran vacaciones. O sea, las condiciones laborales son condiciones que pretenden ser atacadas por esta reforma educativa. Pretenden terminar con lo que hemos conquistado con lucha y terminar esencialmente con una conquista que tenemos en Neuquén y que en muchos otros lugares no existe, que es que accedemos al sistema educativo por orden de mérito. Y nadie, bueno, eso ha terminado en otros lugares, las juntas de clasificación se han terminado, por lo tanto entran al sistema en otros lugares a dedo, como lo hacen en cualquier otra repartición. Eso también hace que terminemos con nuestras condiciones laborales. La junca, los listados que tenemos producto de las luchas que hemos dado, son una conquista que no podemos perder y contra eso también va esta reforma educativa. Y el último eje es el eje previsional. O sea, las condiciones jubilatorias que nosotros tenemos en Neuquén, que son superiores a las que existen en cualquier otra provincia, con eso quieren terminar. E incluso en otras provincias, como Provincia de Buenos Aires y demás, también tienen condiciones superiores a las del ANSES. Entonces también los gobiernos quieren terminar con las condiciones jubilatorias, que no solo significa que nos aumenten la edad, sino que significa que terminan con el 80% móvil que tenemos. Hoy, cada compañero y compañera que accede al, digamos, derecho de la jubilación, se jubila cobrando el 80% móvil de lo que cobra un compañero o compañera en actividad. Por lo tanto, cada vez, que eso lo hemos conquistado con lucha también, que tenemos aumentos nosotros, siempre y cuando sean en el básico, no este bono en negro, lo reciben nuestros compañeros jubilados y jubiladas en un 80%. Cada vez que nosotros tenemos aumento, esa conquista no existe en ningún lado. En el ANSES, y esa es la lógica que quieren aplicar, en el ANSES se jubilan cobrando 50 mil pesos, no importa lo que aportaron. Y tienen dos ajustes al año, cuando los decreta el Presidente de la Nación y el Congreso de la Nación. Entonces, lejos está esa jubilación de ser una jubilación que represente lo que han aportado los trabajadores y trabajadoras y que represente el 80% móvil de lo que cobran en actividad. Entonces, esto que parece el versito del logo, siempre nos dicen lo mismo pero no va a llegar, estemos muy atentos, compañeros y compañeras, porque el logo está. Y el FMI ha firmado un acuerdo con el Gobierno Nacional y uno de los puntos fundamentales es el cambio de las condiciones jubilatorias. Y pasan los mejores países. Francia acaba de tener revueltas muy importantes porque les cambiaban dos o tres años, le aumentaban la edad jubilatoria. O sea, no es un invento nuestro de acá. Es un objetivo que tienen en todo el mundo porque efectivamente los jubilados y jubiladas son para ellos un gasto, un gasto que quieren achicar y quieren, digamos, transformar en la mínima expresión. Y nosotros sostenemos que nuestras jubilaciones han sido la conquista de todos los aportes de nuestros años en actividad. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta, digamos, el aspecto ese previsional para seguir. ¿Por qué hemos convocado esta jornada? ¿Qué es lo que queremos debatir? ¿Qué queremos proponerle al conjunto de los compañeros y compañeras? Primero decir que el año pasado lo cerramos con una arremetida muy grande del Gobierno y de la conducción provincial T que obligaba a todos los compañeros y compañeras a llenar las planillas. Llenar las planillas porque si no no te vas a titularizar era primero. Después era llenar las planillas porque si no perdés tu lugar de trabajo. Llenar las planillas porque si no no cobrás tu salario. Todas fueron amenazas para que los compañeros y compañeras llenasen las planillas. Está claro que el gran porcentaje de compañeros y compañeras llenó las planillas porque si a uno le dicen te quedás sin trabajo o no cobrás el sueldo las termina llenando. Pero también está claro que muchos compañeros y compañeras presentaron junto con esas planillas el recurso que impulsamos desde Aten Capital. Y ese recurso, digamos, da cuenta de que no estamos entregando un cheque en blanco y que vamos a defender nuestros horarios, nuestras condiciones y no perder horas. Este año, a principio, ahora, hace poco, cuando empezaron a presentarse los compañeros y compañeras en el nivel medio, hubo varios casos ya de compañeros que les dijeron tenés que renunciar a tus horas porque estás incompatible en el horario que te ponemos, no das porque tenés horas en otro lugar, te tenés que ir. Y esa situación que nosotros la alertamos el año pasado se empezó a dar. Entonces, lo que dijimos que parecía que era una cosa que no iba a existir, empezó a existir. Entonces, nosotros queremos plantearle a cada compañero y compañera que no renuncie a sus horarios ni a sus horas, que no se vaya, que defienda la carga horaria que tenían porque nos habían dicho que nadie perdía nada. Entonces, no podemos dejar ni medio minuto de nuestras horas que teníamos. Primer concepto que queremos compartir con ustedes y donde haya un compañero o compañera que les quieran hacer renunciar a lo que tenían, no renuncia y defendemos las horas que teníamos. Segundo, tenemos que hacer un trabajo con la comunidad. Recién me hacían un reportaje en la radio de Cutra y Cor. Tenemos que hacer un trabajo con la comunidad. Porque está claro que los padres, las madres, las familias de nuestros estudiantes no tienen claro que es la reforma educativa. No saben que los chicos van a estar en una escuela y que no van a tener ninguna posibilidad de saber si saben o no saben porque van a ir pasando de año a año y al final del camino vamos a terminar con una acreditación que no les va a permitir acceder a estudios universitarios o terciarios. Y menos que menos trabajar porque no van a tener el título. Entonces, a la comunidad educativa le tenemos que explicar en cada una de las reuniones que convoquemos este año qué trae aparejada esta reforma. No sé si ustedes vieron, pero hace una semana y media atrás hubo un gran debate a nivel nacional en todos los medios porque el gobierno nacional y los gobiernos provinciales, sobre todo el de la provincia de Buenos Aires, arremetió con todo con esto de que acá los chicos no repiten más. Como, digamos, ubicando la repitencia como una sanción y no como un elemento que quizás permite que quien no logró los objetivos que tenía planteado y los contenidos lo pueda hacer en un mayor tiempo porque cada uno de los estudiantes y cada uno de los estudiantes tiene su tiempo y eso lo sabemos los que somos docentes y trabajadores de la educación. Y hubo tal revuelo que el gobierno tuvo que tirar para atrás con eso y tuvo que decir no, no vamos a aplicarlo porque hubo una reacción de la comunidad educativa y de la, digamos, población que empezó a plantarse contra eso porque la gente no quiere que su hijo vaya a una escuela a no aprender. Los manda y hace un gran esfuerzo para que vayan a aprender, para que sean alguien el día de mañana, para que puedan acceder a otros estudios. Entonces, apelemos a la comunidad para explicarle lo que va a significar esta reforma educativa y por supuesto junto con ellos tenemos que defender la escuela pública. No solo cuando me refiero a la comunidad educativa en el nivel medio, no digo solo los padres, las madres, sino que digo también el estudiantado. Nosotros tenemos que poder trabajar con nuestros estudiantes qué va a significar para cada uno de ellos esta reforma. ¿Para qué? Para unirnos y enfrentar cada vez que quieran aplicarla porque no vamos a ceder ni derechos pedagógicos, ni derechos laborales, ni derechos previsionales. Bueno, compañeros, compañeras, gracias por la escucha. Los dejo con Sandra que es nuestra secretaria de nivel medio y técnico. Aplausos. Aplausos. Gracias.